Música Solo machos Solo machos Por mi que nos vayamos para acá Tal vez no salimos en aquel Camino que se mira ahí Porque para donde bajas ahí? ¿Para donde es? Si llegamos para acá Para allá de Granado Para allá de Granado Vamos a buscar camino En esta ruta nueva Andamos perdidos Pero vamos a buscar la salida Allá en el fondo del volcán Santa María Nos vamos guiando por el volcán Venga 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 muchachos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos perdidos! Te has hecho tu testamento de una vez, ¿verdad? Bueno, ya estamos en la cena de hoy. Lo logramos muchachos, logramos la salida. Luego de andar perdidos, casi una hora perdidos. Pero lo logramos. Estamos en el último asesimiento. Nos pedimos por hoy. Están los muchachos comprando. Echa el resto del equipo. Estamos encerrados. Hasta la próxima. Hasta la próxima muchachos. Aprovecho, aprovecho. El desafío REU 3. Travesía y competencia. Septiembre 29.